Hola amigos, los saludo desde Tepoztlán nuevamente para hacer esas reflexiones en este aquí y en este ahora, en este tiempo tan difícil, en donde todos gritamos, en donde la violencia sigue llamando más violencia, en donde los juicios y prejuicios nos están llenando el alma de puras cosas que nos pudren. Es momento de reflexionar, de traer a la luz todo aquello que es obscuridad y perdonarlo a través del perdón para liberarlo. Nunca me cansaré de decirlo, el perdón es la llave de la felicidad. Hay mucha gente que en verdad trae sus sentimientos y sus emociones llenas de maldad, de odio, de aprehensión, de todo aquello que está matando al mundo. Así es que desde nuestros propios pensamientos sanemos nuestra alma, nadie más nos va a salvar, lo que tú piensas es lo que proyectas. Recuérdalo, soy Rayo Violeta, la voz cósmica de este planeta, siempre que piensas en mí yo estoy pensando en si somos uno, eso es.